Pascual Artiles TV, llega a todos ustedes por una cortesía de Juega en línea, disfruta la pasión de ganar. Time Shipping, confianza, rapidez y seguridad. Gabby Sport, es tu estilo. Servity Consulting Group, de seguro hablamos. Púlice Pool Services, 19 años siendo tu primera opción en el mantenimiento de su piscina. Nació en Caracas, Venezuela el 28 de octubre, pero se formó como atleta en el estado de Aragua, entidad que llegó a representar a nivel amateur en diferentes oportunidades. Debutó en el boxeo profesional en el año 2006 en Ciudad de Panamá, donde se residenció para desarrollar su carrera, y así iniciaba su carrera nuestra invitada. Bueno, sean bienvenidos a una nueva emisión de Pascual Artiles TV. Yo digo nueva, pero realmente esta es la primera edición formal de nuestro canal de YouTube, nuestro programa, y tenemos una súper invitada de lujo, Ogleidis Suárez, mejor conocida como la niña Suárez, la primera campeona mundial de boxeo femenino de Venezuela, en dos categorías. Y bueno, vamos a repasar muchas cosas, pues yo en lo particular tengo muchas preguntas sobre el mundo del boxeo femenino. Hoy, por cierto, Gladys, antes de darte formalmente la bienvenida, con ese cinturón hermoso justo allí detrás tuyo, esto que más o menos se ve aquí, ¿verdad?, que es la chaqueta con los colores de Venezuela, y te la debo a mi buena amiga Gavia Sports, que es una de nuestras patrocinantes, hermosa chaqueta de Venezuela para los caballeros. Mira que ella hace ropa deportiva para mujeres, pero para los caballeros ha hecho esta edición maravillosa y espectacular. Bueno, Gladys, bienvenida a Pascual Artiles TV, feliz de tenerte con nosotros y que conversemos, no solamente de tu vida, sino de lo que es el boxeo femenino. Bienvenida. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Pascual, por esta oportunidad. Y bueno, ¿estamos listos para darle play a tu entrevista? Mira, tengo muchas preguntas, pero la primera es, ¿por qué la niña? ¿Por qué te dicen la niña Suárez? O sea, la niña, pues. ¿Por qué niña? Mira, porque mi mamá, aquí en la casa siempre ha sido la niña desde chiquita, porque soy la más pequeña de tres hermanos. Ok. Pero un día estoy en Turmero entrenando y me fue a buscar mi mamá. Y cuando fue a, tocaron al gimnasio, ella preguntó, en vez de preguntar por Oak Ladies, ella preguntó por la niña. Y desde ahí ya todo el mundo desayó, yo era tan mal en el gimnasio que nadie pensaba que mi mamá me iba a decir a mí la niña. Me decían, Gaby, placa, terrible, o sea, que no me decían, pero niña, no. Y desde que mi mamá entró al gimnasio, bueno, de ahí quedé, a niña. O sea, que eras tremenda de niña, ¿no? Bastante. ¿Cómo se llama? Uno dice tremenda, pero una palabra sería como más, bueno, no sé, o sea, sí, tremenda, esa es la palabra, tampoco es algo malo. Eras inquieta, esa es la palabra. ¿Era inquieta de niña Oak Ladies? Era una chiva eléctrica. Mira, pero ya tengo entendido de que tus dos hermanos practicaban boxeo, pero más allá de que la idolatría venga por allí y de que esos deseos y todo ese camino para llegar al mundo del boxeo, ¿era de esas niñas Oak Ladies, solamente veías a tus hermanos boxear, o era de las que te sentabas a ver peleas de boxeo? Mira, no, no, en verdad la atracción vino por mi hermana y mi hermano, que también fueron boxeadores, pero también fue porque un día me dieron una golpiza en la calle y pues yo dije, yo tengo que defenderme de alguna forma, aprender, y una de las cosas que también me inició, pues a ir y no quedarme, porque yo iba al gimnasio, pero no hacía boxeo, yo jugaba a básquet, futbolito, cualquier otra cosa, cualquier otra actividad que estuviera dentro del gimnasio, pero pues no me gustaba, ni siquiera volteaba a ver el gimnasio de boxeo. Y bueno, a raíz de esa pela que me dieron en la calle, decidí empezar a practicar. ¿Cuántos años tenía cuando hubo esa pela, como tú dices? Uy, como ocho años, nueve años. Vendía empanadas, imagínate. Vendía empanadas. Tú sabes que hace mucho tiempo, ya no se hace, pero en los barrios siempre había una casa donde vendían carreras de caballo. Ok. ¿Sabes? Que se reunían los viernes, los seis, los domingos, los hombres, bueno, ahí mi mamá hacía empanadas empanadas y yo iba con la tacita a vender empanadas. Entonces, ahí habían unas muchachas, fue por aquí mismo en el barrio, nunca se me había olvidado, porque me jodieron, pues, esa es la palabra, pero o sea, no te lo voy a disfrutar. Me acuerdo que bajé y ella siempre se metía conmigo y pues yo le tenía algo de temor, porque era más grande que yo, era una muchacha más grande. Yo tenía ocho años, ella podía tener como catorce. Y cuando bajé, siempre se metía conmigo, diciéndome sobrenombres y cosas. Y yo no le hacía caso. Y bueno, cuando empezó a meterse conmigo, la ignoré, la ignoré, pero qué va. Cuando salí de donde vendían caballos, de donde jugaban, apostaban, pues, me esperó, me tumbó la taza de las empanadas al piso, me pegó entre la pared, me rejuñó toda la cara con una chapa, eso fue horrible. Y de ahí dije, no me dejo joder más, lo siento. Vamos a recordar, O'Gladys, ¿en qué parte vivía O'Gladys Suárez para esa época, esa infancia, ese barrio? Aquí, en las tejerías, en el estado de Aragua. Ok. Ahora, fíjate, ¿cómo fue? Ok, pasa este asunto que te dice, tengo que aprender a boxear para poder defenderme, porque por ahí creo que van los tiros. Pero, ¿cómo fue esa primera? Pero ya era más personal con ella, ¿sí me entiendes? Ya me tenía... Ya era demasiado. Mira, tú lo que querías que la próxima vez, ella se sorprendiera de que tú estabas lista para boxear. Ahora, ¿cómo fue ese aprendizaje? ¿A quién buscaste para decirle, enséñame a boxear? ¿Qué fue lo primero que te enseñaron en ese momento? Mira, era una desesperación muy grande, porque yo quería agarrar los guantes, incluso fue el que me espolmó, Candelario Guzmán, que espolmó a mi hermana y a mi hermano. Ok. Yo quería llegar al gimnasio, agarrar los guantes y pegarle al golpe al saco, pero pues no era así. Yo tenía que pasar un proceso de aprender primero el desplazamiento de las piernas, luego el desplazamiento con golpes, luego tirar el golpe, y eso era un proceso como de un mes y bastante al frente de un espejo. Y yo quería era acción, ¿sabes? Yo quería como tirar un golpe y saber cómo pegarlo para después salir a buscar el problema otra vez a la muchacha. Pero mira, no fue duro, porque Candelario no me dejaba avanzar, sino hasta que era el momento de avanzar, y debido a tanta disciplina, y que él ya sabía, porque mi hermana le dijo cuáles eran mis intenciones, entonces él más me metió en el espejo. Yo creo que si los niños duraban 15 días en el espejo, a mí me metieron tres meses en el espejo. Yo creo que por eso tengo tan buen desplazamiento. Pero fueron tres meses clavados en el espejo. Uno para adelante, uno para atrás, izquierda y derecha, gira. Cuarto giro para la derecha, cuarto giro para la izquierda. No me sacaron hasta que me quedé tranquila y pues nunca más tuve que volver a pelear en la calle, ni siquiera para defenderme. O sea, en verdad, nunca más. O sea, nunca tuviste una segunda parte con esa muchacha. Yo no sé, no me quedé jodida. Ahora, fíjate, tú sabes que Gerardo, que es uno de nuestros productores, me hace una comparación como Karate Kid. ¿Viste la película Karate Kid, la original? Bueno, después hubo otra hace poco. Ahora, fíjate, sé que pasaste, creo que por Karate, baloncesto, baila. ¿Cómo llega? ¿Qué llegó primero? O sea, ya sé más o menos cómo llegó el asunto del boxeo, pero ¿qué llegó primero? ¿Boxeo o modelaje? Mira, siempre quise modelaje, pero no, siempre llegó adelante el boxeo. ¿Y las otras disciplinas no apasionaban completamente a Blades? No me llenaban, ¿sabes? O sea, por lo menos me considero, soy una mujer muy competitiva, soy una persona de competencia, me gusta, pero no soy una mujer que sabe competir en equipo. Y lo he comprobado. O sea, yo he jugado en mi vida a bolivor, básquet, fútbol, intercambios. Siendo boxeadora ya profesional, había aquí en el barrio hacían juegos interbarrios y yo me metía como para darle ánimo a las otras personas que estaban jugando, pero no sé perder en equipo. O sea, que yo voy a llevar el balón y se lo voy a pasar a otra y voy a perder porque no hizo la sexta, no hizo el gol, eso me llena de ira. No es igual perder lanzando golpes hasta el final que perder porque otra persona no conectó a un golpe, ¿sí me entiendes? O sea, eso me frustra, me frustra. O sea, ¿te te gusta tener la manija en la mano? Me gusta hacer mi cosa yo misma. El control de la situación. Para el mal de culpable. Ahora, fíjate, ya veo que el asunto del boxeo viene por la golpiza que te dio esta muchacha, cuando tú tenías ocho años de edad, pero también tenías a tus hermanos que practicaban boxeo y por allí como que la cosa fue avanzando más, pero también hay algo que marca la vida de los ladies que es la separación de sus padres, ¿cierto? Ahí como que termina la cosa de engranar mucho más. Mira, la separación de mi papá y de mi mamá en verdad me lanzó a la calle, por decirlo así, de esa forma. Era una niña, mi papá se separó de mi mamá cuando yo tenía ocho años, mi mamá nunca había trabajado, mi mamá nunca había trabajado, ¿verdad? Y después que mi mami le toca salir a trabajar, que nos quedamos completamente solos, es cuando empieza mi andanza prácticamente veinticuatro o siete, no vamos a decir que veinticuatro o siete, pero sí un casi doce horas en la calle sola. Mi mamá salía a trabajar a las seis de la mañana, llegaba a las seis de la tarde y si iba para el colegio, iba. Y si no iba, ella no se iba a dar cuenta. Se daba cuenta en el momento de buscar las calificaciones, pues de resto ella no sabía nada de nosotros porque tenía que trabajar. Y bueno, y también, ¿sabes? Ser niña y crecer en un barrio, eso también te ayuda a ser, te pone a ser reverde, te pones... Mira, o sea, ¿cómo te explico? Yo soy mamá soltera, ¿ok? Y yo soy madre y padre, pero yo trato de ser la mejor mamá. ¿Por qué? Porque criarte sin papá o sin ese... Con mi papá yo ni siquiera coño de sí en mi casa, no se podía. En mi casa no entraba hombre, en mi casa era un régimen porque había una parte paterna que te hacía respetar de alguna forma. Ok. A raíz de que me iba a ser fore, pues nos quedamos todos solos, nadie nos gobernaba, nadie nos ponía carácter. Y pues agarramos... Yo le doy gracias a Dios de que en verdad, si tú te quieres perder o agarrar un mal camino es porque sencillamente tú lo quieres. ¿Sí me entiendes? Porque que a mí me venga cualquier persona, ahorita a mis 33 años, a decirme, si te la pasas con fulano, te van a perder. O él perdió su carrera porque fulano la perdió. No. O sea, yo no comparto esa idea porque somos seres únicos, ¿sabes? Y yo tuve la oportunidad para hacer cualquier otra cosa menos lo que soy ahora. ¿Ves? Esto te iba a preguntar, ¿cuántas veces la vida te coqueteó para ir a esos malos rumbos de la vida? Es que desde niña, porque imagínate, o sea, mi mami siempre estaba conmigo y yo soy la adoración de mi mamá, de todos aquí en la casa. Yo soy la niña chiquita, aún ya estando vieja. Y te puedo decir que mi mamá nunca supo lo que yo hacía en la calle. ¿Sabes? Mi mamá nunca... Mi mamá se enteraba de los problemas o de las cosas por lo que yo estaba atravesando entre siete años a diecis... Ante de los diecisiete que fue cuando me fui. Mi mamá se enteraba cuando ya pasaban un mes del problema y echábamos los cuentos y nos reíamos. O alguna señora salía a decirle el cuento en la calle. ¿Cómo se enteró mamá que estabas practicando boxeo, por ejemplo? Por mis hermanos. Leidy está ahí como una loca y que tirando golpes, que no sé qué. Y una mamá, eso no va a llegar a ningún lado. Y nadie me apostaba nada. Yo era una firulita, yo era flaquitica, yo súper mal hablada, grosera, me metía con todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, yo quedé como quien dice con siete años en la calle defendiéndome sola. Y eso sí, a las cinco de la tarde venía. O Gladys, ¿cómo era el... Ojo, tu papá se va y no apareció más. Mi papá se va y nosotros... Yo vuelvo a ver a mi papá como a los dos o tres años. Ok, eso por un lado. Lo otro, ¿cómo era la vivienda donde vivían ustedes? Una casita, también un bin de madera entre madera y láminas de zinc. Que casualmente la separación de mi mamá y papá viene porque ellos lucharon mucho juntos, ¿no? Trabajaron mucho los dos por muchos años. Mi papá trabajaba en una cuadrilla de pollo y el albañil, pero por, como quien dice, tirando tigritos, mi mamá cocía guantes y pantalones para empresas. Aquí en la casa también, este... Y hacían para nada los fines de semana y tortas y galletas y muñuelos y de todo. Nosotros siempre fuimos hijos, fuimos unos... Estando yo juntos, mi mamá y mi papá nosotros siempre fuimos unos hijos que les ayudamos mucho porque nosotros veíamos pues lo que ella hacía en la casa y lo que mi papá hacía. Mi papá trabajaba toda la madrugada, dormía todo el día, pa' irse otra vez en la tarde toda la noche. Pero cuando mi papá logra hacer una casa bonita, te hablo de bonita, de bloque, con sus baños, cada quien en su cuarto, o sea, que le pudo haber durado no sé cuántos años, muchos años, muchas vacaciones, muchas utilidades. Se nos cayó la casa en el 2000. Una vez la casa está... está bonita, está bien hechecita y no nos faltaba nada gracias a Dios, ya no vivíamos en una casita de madera ni de zinc ni con el piso de tierra ni nada, ya vivíamos en una casa bien. Este, mira, la vida fue sorpresiva, por decirlo así, y de repente vino el huracán Brecht y arrasó con todo. Se cayó todo y quedamos en cuatro paredes, en dos paredes prácticamente. Se nos fue la casa por la mitad. Se cayó en los baños que estaban en los baños, el porche, la sala, la cocina, y nos quedamos con solamente dos puertos. Entonces, ¿qué pasó? en ese momento mi papá y mi mamá empezaron los problemas. Problemas, problemas, muchísimos problemas entre ellos, pero no te me montes en la rodilla. Muchísimos problemas. Dios la bendiga. Y bueno, entre que faltaba el azúcar, el ya no poder más, yo digo que también es excepcionante para uno como persona, pues, y a estas alturas yo lo entiendo de haber construido tanto, de haber dado tanto, éramos tres, estábamos pequeños, quizás de dejar de comprarse un par de zapatos para comprar un bloque, un cemento, y de repente cuando dices, wow, voy a agarrar el respiro, ya tengo mi casa, mis hijos están seguros, boom, se nos cae todo y quedamos que, o sea, sin nada. Bueno, ahí se hizo la separación y como quien dice, la locura, pero el que va a separar algo, el que va por un buen camino en su vida y el que en verdad tiene, tiene mente fría para hacer las cosas, créeme que no, no agarra un mal camino. Yo no creo de que es mente débil, se dejó llevar, pula, no lo perdió. No, yo en eso no creo. Yo pienso que todo está en, en base a todo lo que te escucho, Gladys, pudiese yo llegar a la conclusión, tú me dirás si estoy en lo correcto o no, de que el, con toda esta historia que nos has dado, que estamos sacando cosas bien interesantes, quizás pocas veces conocidas, me da la impresión de que el boxeo se convirtió entonces, me voy más al boxeo que al modelaje, porque, o sea, no me imagino cómo drenar en el modelaje, no tengo ni idea, tú me dirás, no, estás equivocado, pero quizás el boxeo se convirtió en ese drenaje para Ogleidis con toda esa parte, ese punto familiar, esa parte personal, oye, que fueron momentos muy duros, el boxeo fue una especie de, de, de cómo drenar su vida para Ogleidis. Mira, totalmente, porque una vez, una vez, mi papá se va, mi mamá empieza a hacer, de, 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 de Dios y su ayuda, si me entiende, ella sola, éramos tres hermanos, uno salía a vender por un lado, el otro por el otro, yo siempre fui muy pila, demasiado, diría yo, este, y siempre la que hemos vendido era yo, este, íbamos por todos lados a buscar, ayudar a mi mamá, pero era muy difícil terminar la noche y saber de que, ver a tu mamá que había freído tantas empanadas en el día, y, y, y no, no acostarse a dormir porque tiene que amasar la masa y quizás para el siguiente día, o sea, eso también era, y yo decía, yo voy a hacer una casa a mi mamá, yo le voy a dar una casa a mi mamá, yo voy a ayudar a mi mamá, esas eran mis, o sea, mis intenciones, eso era, lo que se metió aquí, dejo un poco la rebeldía sin dejar la calle, pero empiezo a buscar maneras de trabajar, los fines de semana me iba para el mercadito, es un sitio aquí donde venden verdura y eso, y había muchos boneros, yo andaba a los estantes de ropa, trabajaba con una señora que vendía ropa en Dubu, pero, a mí no me gustan las injusticias, ¿sabes? Como yo era una niña, me ponían al mar los tarantines y lo que me daban era un empanado y un jugo y yo no quería eso porque yo tenía dos hermanos y a mi mamá jodiéndose, si me entiendes, o sea, entonces yo bajaba a las 7 de la mañana, subía a las 12 para bañarme a dar la tacita y bajaba a vender lo que tenía que vender a mi mamá. A todas estas o Gladys, el estudio, ¿siguió estudiando Gladys o simplemente tuvo que dedicar? Sí, sí, yo iba a estudiar en ciencias. Yo sí iba a estudiar, tuve una carrera corta de seis meses de locutora, hice un, solamente un semestre de administración de empresa en Panamá. Ahora, fíjate, ¿cómo fue? Nunca dejé de estudiar, siempre hubo espacio para estudiar. Tú sabes que yo generalmente tengo la costumbre cuando voy a hacer conversaciones, este tipo de conversaciones, yo vengo con algo preparado pero a mí me gusta mucho escuchar y eso me va como drenando para otros lados. ¿Pudo Gladys Suárez cumplirle la promesa a su madre de darle una casa? Sí, tuve la oportunidad de hacerle la casa a mi mamá. Espectacular. Cinco cuartos, tres baños, aquí en el barrio donde me crié, en el mismo sitio donde se nos cayó la casa. La casa de mi hermano, esta casita que tú estás viendo aquí donde nos estás entrevistando, tuve la oportunidad de darle la mitad del dinero a mi hermana para que compara su casa, en verdad ha sido una satisfacción bárbara y tremenda y muchas personas me critican y me preguntan ¿qué haces tú aquí? Bueno, porque tú sabes que indagando tu vida y aquí vamos a un sub y baja, hay gente que le gusta que uno lleve la entrevista de una manera lineal, pero a mí me gusta siempre ir un poco en el sub y baja y tú sabes que uno indagando tu historia yo considero viéndolo desde aquí O'Glady Suárez quizás sea más amada y querida y idolatrada en Panamá que en nuestro propio país en Venezuela, pero también me conseguí por allí con una estética en Argentina, hasta una entrevista te hicieron por allá, entonces me llamó la atención, es más, hay un gimnasio también que sí, sí creo que está en Venezuela, ¿correcto? El gimnasio y la peluquería estaban en Panamá. Ah, no es en Panamá, o sea, la entrevista la hicieron de Argentina para Panamá, una cosa así, pero bueno, tenías una estética, tenías un gimnasio, ay, no están en Venezuela, están fuera de Venezuela, entonces ahí viene la gran pregunta, ¿por qué está en Venezuela Glady Suárez? ¿Por qué no ha hecho como muchas otras personas que en vista de la situación pues han emigrado de Venezuela y más teniendo una ventana tan grande porque considero que Panamá se convirtió en una segunda casa bien grande para Glady, o sea, mejor imposible en lo que Panamá adoptó a Glady Suárez. Pero bueno, me parece que ama más Venezuela, ¿no? Eso nos pasa. Total, total, total. Ahora, tú sabes que quizás el deporte femenino en Venezuela no tenga el respaldo real que se merece la mujer en el deporte venezolano y esto podemos llevarlo a muchos ámbitos del deporte en Venezuela y quizás eso es lo que lleva a Glady a irse a Panamá. ¿Cómo ha sido ese punto en Venezuela? En el 2006 que es cuando yo salgo, ¿verdad? Aquí en Venezuela no era legal que nosotros peleáramos, no era permitido profesionalmente. Nosotros lo hacíamos pero como selección. Yo fui selección de Aragua durante cinco años y yo representé a Aragua, fui a varios campeonatos nacionales, participé en triangulares, en cuadritos, o sea, en amistosos, en todas, o sea, yo estaba presente casi todos los fines de semana en una actividad diferente. Pero boxear profesionalmente no era permitido. Aquí dentro del país, no. El presidente en ese momento no lo permitía. Nos vamos en el 2006 a Panamá y es donde iniciamos cuatro venezolanas el boxeo profesional femenino que sí era permitido en Panamá pero no habían boxeadores panameñas. Una sola, Ana Pascal. Y ahí es donde el gran inicio. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Imagínate tú, me voy para atrás, me pongo a pensar en la niña que a los ocho años tuvo este altercado y eso la hizo buscar la manera de protegerse, la separación de sus padres, la casa que se va a la mitad, sus hermanos boxeadores, en fin, toda esa historia que está en el entorno, todas estas peleas que me dices que tuviste en esos años. ¿Cómo fue, O'Gladys, ahora estar en otro país? Irte sola. ¿Cómo fue eso? ¿Fue llevadero o fue un impacto al principio? ¿En algún momento pensó en querer regresar o era tan grande su talento y sus ganas de hacer las cosas que continuó? No, mira, fue al principio, o sea, primero fue en el 2006 y da por vuelta. Fui, debuté y regresé. En el 2007 voy ya definitivamente según por tres meses. ¿Ok? Fui por tres meses, los tres meses se convirtieron en seis y los seis se convirtieron en el año. Fue difícil desde el grupo de las chicas, yo era la menor, la mayorona, la más necia, la más, ¿cómo te explico? Al momento de pelear, la más fuerte, pero al momento de al momento de de hacer de entender de que tenía que estar lejos de que no tenía a mi mamá, de que no tenía a mi papá, de que de que no había nadie. No, la nostalgia me embargaba y pues lastimosamente escribía, le escribía a Gilberto necesito irme. Fue un año duro donde yo le agradezco inmensamente a Gilberto porque él me puso mano dura y me dijo que aquí lastimosamente en Venezuela no iba a conseguir ningún tipo de oportunidad y que mi futuro estaba allá. Él me lo hizo entender como tal, ¿si me entiendes? Y pues cuando yo termino ese año que yo veo que por primera vez en mi vida tengo dinero y que podía resolverle lo de la casita a mi mamá aunque fue tanta mi inocencia para no decir otra palabra cuando yo veo el dinero con que me están pagando yo me pongo a llorar. Primero no tenía la más remota idea que era un dólar en aquel momento era una niña de barrio no sabía lo que estaba haciendo yo peleaba y al momento no me pagaban yo comía en Panamá yo sobreviví en Panamá con 10 dólares diarios y yo nunca tuve en mis manos 100 dólares si me entiendes yo no sabía nada de eso yo conocía solamente el billetico que me daban a diario y el de 20 que me daban los fines de semana y sabes fueron muchos aprendizajes cuando a mi yo estoy en Marbella y nos están pagando a todos obviamente Carolina Álvarez es una ya ahorita tienen 47 48 años Ambar Fajardo tenía en aquel momento cuando se fue 27 años Ali Sánchez tenía 22 años y yo tenía 17 de barrio ellas todas caraqueñas tú seguías siendo la niña sabes o sea tú seguías siendo la niña claro y gente de barrio de pueblo sabes de pueblo de pueblo rajada hubo alguien ahí tú sabes que ya tenemos que hacer la primera parte para venir con la segunda parte del programa pero hubo alguien allí que adoptó a a O'Gley desde ese grupo que estaba contigo no sé te adoptó lo que tienes que hacer vamos por aquí total hubieron dos personas dos figuras que en verdad fueron fundamentales en toda mi carrera desde mi inicio mira que que yo para ellos quizás fui una meta y una lucha si me entiendes porque como yo te digo yo era una chiva eléctrica que yo todo lo peleaba todo lo lloraba todo lo discutía rebelde no sabía a mis 19 años que yo entiendo lo que está pasando sabes yo yo entendí que que no era maldad porque yo decía me dejaron tres meses más ustedes no me quieren ustedes no tienen que yo voy a mi familia eso no se hace que no se quiere lloramos de repente me tenían que dar unos guantes y no me los daban al día sino que estés yo todo lo veía que era malo que era malo que me podía pasar algo que era peligroso siempre me lleves eso del pueblo sabes que cuidado que viene el coco si te vas por aquí te sale el coco si vas por aquí te sale el coco yo todavía tenía eso en la cabeza mira le vamos a poner punto final a la primera parte vamos a regresar con la segunda parte del programa vamos a ir con los patrocinantes también que hacen posible a Pascual Artiles TV y dejo cosas allí para la segunda parte oh ladies por ejemplo sé que bailas muy bien es más hasta participaste en concursos de baile en Panamá quiero echar un poco esa parte de la historia que le gusta bailar a oh ladies la salsa o estas cosas de ahora modernas reggaetón y esas cosas ahora eso por un lado por el otro bueno viene la etapa buena ser campeona del mundo conquistar esos sueños que tenías antes y también quiero hablar cómo es el boxeo para una mujer hay preguntas que yo tengo allí que te las voy a hacer es un poco de intimidad pero de repente los novios se intimidaban o los hombres se intimidan para pedirle a oh ladies quiero que seas mi novia bueno eso y mucho más lo vamos a tener en la segunda parte estamos con oh lady suárez la primera venezolana campeona mundial de boxeo por supuesto femenino venimos con ella en la segunda parte de pascual artiles tv no se vaya que esto está muy bueno no se lo pueden perder juega en línea disfruta la pasión de ganar el póker en nuestra nueva red internacional donde puedes jugar contra personas de todas partes del mundo una maravilla todas las maravillosas novedades que tiene nuestra red el streaming las mejores cuotas del mercado eventos en vivo 11 años siendo la plataforma líder del mercado deportivo de apuestas no te lo puedes perder juega en línea disfruta la pasión de ganar y ahora quiero hablarles de mis buenos amigos de Time Shipping no soñemos por nuestras metas entrenemos para alcanzarlas empresa líder del mercado de transporte y flete envío se carga aérea y marítima entre Estados Unidos y Venezuela todo lo que necesites lo tenemos siempre listo para atender y complacerlos a todos ustedes te lo hacemos llegar en tiempo récord tal cual como te gusta más información visita nuestra cuenta en Instagram Time Shipping facilito Time Shipping o comunícate con nosotros por el 305-680-4153 Time Shipping confianza rapidez y seguridad Gaby Sport ropa reconocida para damas ahora con la flamante chaqueta tricolor estilo y protección para los caballeros en el mes de octubre mes rosa mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y tenemos para todos ustedes un descuento del 10% en toda nuestra mercancía solo debes visitar nuestra cuenta en Instagram Gabby Sport guión bajo comunícate con nosotros por el DM y colocar el código 1910 código 1910 con ello ya tienes derecho a ese 10% de descuento ya tenemos envíos nacionales envíos internacionales nuestra mercancía ya se encuentra en los Estados Unidos no te lo puedes perder Gabby Sport es tu estilo y ahora quiero hacerte una recomendación muy importante y más si te encuentras en los Estados Unidos se trata de mis buenos amigos de Cernity Consulting Group seguros de vida seguros de salud el Open Enrollment 2021 ya está allí a la vuelta de la esquina ellos te van a prestar la mejor asesoría igualmente en creación de empresas y el pago de los taxes que es muy importante estar al día en los Estados Unidos más información visita su cuenta en Instagram Cernity guión bajo Consulting guión bajo Group ya lo sabes con la mejor de las recomendaciones Cernity Consulting Group de seguro hablamos y ahora quiero hablarles de mis buenos amigos de Pulise Pool Services el disfrute de tu piscina está determinado por el mantenimiento y en Pulise Pool Services te ofrecemos un balance perfecto del agua cuidado correcto de los equipos un servicio 100% garantizado somos la primera opción del mercado te ofrecemos el primer chequeo totalmente gratis y el mantenimiento de tu piscina una vez a la semana más información visita nuestra cuenta en Instagram Pulise Pool Services o comunícate por nuestro número telefónico 407-575-9649 atendido por su propio dueño nos encontramos en la ciudad de Orlando en el estado de la Florida ya lo sabes Pulise Pool Services 19 años siendo tu primera opción en el mantenimiento de su piscina bueno aquí estamos de regreso con los Gladys Suárez Pascual Artiles TV nuestro primer programa bueno fíjate a los dos nos gusta el café te gusta el café ¿verdad Gladys? claro yo con el detalle de la taza mira puro perrito y estas cosas mascotas mira solo color tan neutra mira bueno voy a tratar de seguir lineal como mucha gente le gusta pero cuéntame una cosa los novios se intimidan o los hombres mejor dicho se intimidan con los Gladys a la hora de decirle yo quiero que seas mi novia bueno cuando estaba flaquita pues en verdad o sea te puedo decir hasta los 20 años yo no le hacía caso a nadie ok yo era muy o sea cuando yo me fui aquí aquí este si tuve dos o tres novios pero cuando me fui ya mi mente como que se cerró y yo me fui a lo que fui hasta que conocí el papá de mi chamo pero yo yo soy muy no sé y ahorita que me miran grandotas puertotas y eso menos me dicen nada me miran pero no me dicen nada si suele ocurrir los hombres se intimidan digo yo no sé yo no me intimidaría pero digo yo que a lo mejor los hombres se intimidan pero fíjate a todas estas Gladys porque estábamos ahorita nos habíamos detenido en la otra parte del programa estabas en Panamá en ese proceso del boxeo pero a todas estas donde estaba el modelaje y hubo algo y hubo algo y me voy a poner los lentes porque lo quiero leer textualmente hubo algo de Gladys investigando sobre ti que a mí me llamó poderosamente la atención y es verdad y me parece que lo que decías allí es totalmente correcto porque tú decías que lamentablemente cuando uno habla del boxeo femenino uno lo que piensa automáticamente es la rudeza del deporte mujeres que no están bien arregladas todo ese tipo de cosas el boxeo y el modelaje para Gladys es la posibilidad de mostrar al mundo que las boxeadoras sí son bonitas que son arregladas y que son mujeres pues esa coquetería normal de la mujer pero bueno ¿dónde estaba el modelaje mientras estaba avanzando el boxeo? Mira cuando llegué a Panamá este es que es que todo fue un choque ¿sabes? porque cuando yo me voy yo mis pesajes aquí cuando yo era selección eran ropita ¿sabes? en ropita en chorcito en ropita de pelear nada de traje yo me pesaba nada de desnudarme nada de nada cuando ustedes se pesan o Gladys es como un traje de baño digo yo yo he impuesto como que ese es eso pero siempre te piden es la ropa más ligera que tengas y hay boxeadoras te pones a buscar en internet que se ponen shorts boxe o sea una camiseta un crop top yo siempre y eso porque no me lo inculcó Gilberto o sea ese era uno de los planes porque en Panamá había solamente una boxeadora que en su momento era Ana Pascal y pues ella era un chico pues entonces este el choque mío es cuando yo me voy a pesar que yo veo que Gilberto nos compra unos shortsitos como unos caseteros y una camisita y yo le digo yo no me voy a poner eso y yo no me voy a poner eso y no me lo voy a poner igual que cuando me maquillan la primera vez eso fue un show yo nunca en mi vida me había maquillado yo no me quiero pintorretilla le decía yo no quiero eso y cóndale pero deja el problema no quítame lo quitan me duraron como una hora para maquillarme entonces claro siempre esa carita de niña ¿sabes? y te echan en ese momento yo decía wow me hicieron ese patuque en la cara y yo me sentía como una tipa de 60 años yo decía no me parezco yo no quiero esto yo no me parezco y me quitaron el maquillaje entonces me acuerdo que el tipo me dice maquillate tú yo no sé maquillarme pero tampoco quiero yo me sentía así como templada como con demasiadas cosas encima y yo le lloré a Gilberto y así mismo fue en el pesaje y le decía porque yo tengo que enseñarme porque yo tengo que exhibirme si yo lo que voy es a pegarle a esa mujer que no sé qué y entonces cuando veo los medios el siguiente día que estábamos las cuatro pero este me criticaban y la niña no quiso vestirse no quiso quitarte la ropa entonces yo le digo ¿qué te pusiste finalmente eso es para el pesaje ¿correcto? para el pesaje eso me puso como un boxecito súper chiquito que nos compró Gilberto color de color de ladrillo y una camiseta pero eso pero eso para mí era como demasiado chiquito el pocotón de hombres ¿sabes? en los campeonatos nacionales eran puras mujeres y uno no les uno no no había esa pena pues pero aquí eran puros hombres puros hombres la siguiente pelea Gilberto me controlaba mucho él era el único que me podía controlar date a mí date a mí Gilberto Padre o Gilberto Hijo Gilberto Hijo porque luchó conmigo ok me decía déjate llevar eso va a ser por tu bien tú vas a ver entonces yo le decía él me decía mira lo linda que te ves tienes muy buen cuerpo eres una flaquita bien bonita aprovecha eso esto te va a ayudar más adelante él tenía sus intenciones también como que de explotar también esa parte pero yo entre mi inocencia y mi pueblo y todo lo que yo cargaba encima en ese momento pues no lo miraba de esa forma yo sentía era que él quería que yo me exhibiera para que los hombres me vieran pero pues mira que cuando logré entender me empezó a gustar de ahí si la cosa se puso buena mira la niña del grupo eres tú y mis planes los planes contigo son diferentes todas ellas que son mayores tienen que ir muy rápido la carrera de ellas es muy corta la tuya va a durar muchos años yo quiero hacer de ti lo que yo lo que yo tengo pensado déjame y yo le dije está bien entonces él me dice pero tienes que aprender a comer fui como una cenicienta ¿sabes? una cosa así ahí fue donde empezamos a aprender a modular aprender a comer a vestirme a combinarme a vestirme ya tanto así como una chica común de barrio y fue donde él me dice te vamos a inscribir en una cadena de modelaje vamos a Tania Heisman cuando llegamos a Tania Heisman me presentan hablan mi caso yo le dije o sea yo en verdad a mí me mataba de modelaje cuando niña pero yo me quemé la cara yo me partí la ceja y en verdad ya yo no tengo esa o sea no me sentía tan bella como antes cuando era una chamita para para venir a hacer parandoleras en pasarelas y fotos y eso pues pero ella me decía no hay nada más poderoso que en maquillaje entonces en la academia me enseñaron a maquillarme a hablar a vestirme a usar tacones a actuar a todos o sea esa academia fue sumamente completa es un cambio radical lo que le digo total entonces ¿qué sucede? cuando no practicas algo o cuando no conoces de algo que te va a mejorar sencillamente no lo sabes o sea es como es como las personas que tú a lo mejor vamos a suponer pues no han comido ¿qué te puedo decir? no han probado un buen plato de comida fuera del país y cuando salen quieren comer lo mismo por decirlo así o por no hacer otra es como las bebidas por ejemplo te pongo un ejemplo personal las bebidas alcohólicas la cerveza por ejemplo por decir la cerveza me pasó me pasó hace poco que me hablaron de una yo no sabía que existía una cerveza asiática hecha en China el paso es que no recuerdo ahorita el nombre sé que era Loki Buda me acuerdo y dije bueno vamos a probarlo a ver que tal para probar algo distinto y ahí voy ahí voy a lo que tú me estás diciendo o sea oye Bena sabe bien a muy ya tú la próxima ve más y lo pides otra vez o simplemente sabe muy mal y no va más nunca claro entonces era tiempo para todo o sea es tiempo para entrenar tiempo ¿qué sucede? yo fui como que entre una entre una suerte y otra suerte sabes como etapas que yo fui sola aprovechando como que me salían oportunidades y yo lo consultaba con Gilberto y me decía dale sabes aún siendo aún ignorando todo lo que podía pasar malo o bueno entonces en la agencia de modelaje me empezaron a buscar para pasar modelaje para eventos claro claro estuve en pasarelas importantes y vestidas con atuendos y vestidos de de diseñadores importantes en Panamá y eso presumo yo y eso presumo yo y eso presumo yo Gladys que después te sirvió para ir al pesaje mejor ¿no? incluso cuando yo empecé a ver que en cada pelea el titular de la primera plana de los periódicos era yo y que mientras más chiquito la ropa interior más más me sacaban y más grande y más todo y la niña suele boom y la niña suele boom entonces fue como un estallido pues ¿sabes? que ya mis otras compañeras empezaron a tener como ese recelo porque le decían a Gilberto ¿por qué la apoyas a ella en esto y a nosotras no? pero bueno esa es otra historia como quien dice y este mira todo maquillaje ya yo no suele maquillarme tan extravagante porque no me gustan las sombras tan oscuras y tampoco mi perfil es muy muy rudo entonces cuando me maquillo que me marco mucho me veo como que siempre estoy molesta entonces ¿qué hago? aprendí a maquillarme muy sutilmente muy suavecito para verme primero sencilla y segundo como para para que esa esa sabes que a veces se ponen el botón de pestañas que si la base marrona que si la más clara que si la cosa no sé y de repente tú dices o sea ¿quién es? sí me entiendo entonces yo yo lo que hago es una sola o sea rápido y que no me cambie tanto mis trazos mira quiero llegar al punto quiero llegar al punto cuando fuiste cuando lograste el campeonato mundial pero me quiero quedar todavía en esta parte personal te gusta bailar eso sí bueno hasta participaste en creo que en dos ediciones de ¿cómo se llama esto? un reality de baile allá en Panamá lo gané lo gané ajá ¿qué baila la niña Suárez? ¿qué le gusta bailar la niña Suárez? mira yo me quedo con la salsa y la bachata la bachata la bachata no me gusta mira y hay una canción a ver en la salsa ¿qué cantante te gusta de la salsa? todos o sea si son salseros de aquí a Venezuela Oscar del León de Panamá Rubén Blades de Santiago todos Osmaelos Ruiz todos los que son bailables de esos cuatro que me acabas de nombrar ¿tuviste la oportunidad de conocer a alguno de ellos? Rubén Blades Oscar del León he tenido en varias oportunidades en los aeropuertos me lo llegué a conseguir incluso hasta Nacho me pareció excelente persona también Roberto Durán canta malísimo pero es excelente persona dicen que Roberto Mano y Piedra Durán bueno ya sé que cantante no tiene chance pero dicen que es una muy buena persona bien agradable dicen yo digo que a Roberto Durán nadie se lo gana en personalidad es es como o sea como te lo explico es inexplicable y aparte es un ser humano maravilloso ¿sabes? incluso mi mi salón de belleza y mi estética quedaba diagonal a su casa en Vía Argentina en Panamá y Durán siempre fue un una persona que me apoyó en todo en todo se iba a mis pesajes pegado al grito decía que yo era puro petróleo venezolano ahora tú sabes que me llama esto me llama la atención por ejemplo Roberto Mano y Piedra Durán vamos a quedarnos con él porque hablamos de boxeo la primera vez que lo viste niña ¿sí? mira a mí ya me habían hablado de él y cuando lo vi yo pensé como decían la leyenda Mano de Piedra la leyenda yo pensé que ya no estaban ya no había muerto había fallecido pero cuando yo lo veo en uno de los festivales de boxeo de la MB que hicieron en Panamá yo me topé con tantas personalidades del boxeo que a mí el que más me llenó y más cautivó mi corazón fue ¿sabes? esa empatía con la gente ese abrazo esa calidad humana el no importar decir una grosería el no importar este si estás borracho si o sea ¿sabes que hay muchas veces hay personalidades que si estás sucio no te tocan? si si me entiendes tienen tienen como que sus prevenciones para tener acercamiento a las personas y en verdad que la calidad humana que tiene ese tipo no la tiene nadie mira yo conocí a Fictice a Oscar de la Hoya a Canelo súper ingreído conocí a Trinidad Noble como te lo gozaba demasiado bien Juan Manuel Márquez lo amé desde el primer momento que que lo que lo traté este háblame háblame de háblame de Manny Pacquiao vi una foto tú con Manny Pacquiao ¿qué tal es Manny Pacquiao? bueno si te soy sincera compartimos hablamos pero hasta ahí o sea yo no sé si lo entendían lo que yo les decía yo estaba así o sea babiada ¿no? por la personalidad porque era muy alegre era súper se veía que era súper igual como chivo loco chivo eléctrico de de que sabes como que quería atender a todo el mundo hablar con todo el mundo y lo que hacía era reírse 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 pero me dio la impresión que es un buen tipo también mira esto a mí me encanta por eso que yo trato de no preparar mucho porque yo creo que las conversaciones te van generando más preguntas por ejemplo la niña Suárez habla otro idioma más allá del español inglés pero muy poco en Panamá en Panamá lo desarrollo lo desarrollo porque en Panamá es panameño panameño americano ¿sabes? ok ok pero ya tengo 5 años acá y aquí lastimosamente no hay con quien este practicarlo en Panamá porque a diario es con los clientes bueno pudiéramos practicarlo tenía mucha pudiéramos practicarlo junto y así me enseñas inglés a mí pudiéramos practicarlo junto y así me enseñas inglés mira ajá y ¿cuántos países ha visitado la niña Suárez? ¿a cuántos países ha ido? un cálculo eh ocho ocho más o menos eh ¿cómo es en la cocina la niña Suárez? me gusta o sea no soy una chef pero le meto amor y el que prueba mi comida dice está bueno ¿qué es lo que más le gusta hacer a la niña Suárez en la cocina? a ver el plato preferido mira me gusta más guisar pero tener todo no soy como mi mamá que es un eso sí es excelente mi mamá con una cebolla hace magia yo no yo tengo que tener todas mis cocinas para que todo me quede chévere y eso pero mira te puedo decir la carne mechada con un buen pabellón mis carabotas o sea en verdad todo yo no te puedo decir que soy la mejor cocinando pero mi hija ama mi comida eso es lo más importante eso es lo más importante ahora fíjate antes de ir ahora sí al punto de lograr el campeonato mundial y todo esto como yo tengo preguntas porque me dicen que tengo 10 minutos yo creo que tú sabes un poquito más de los 10 minutos pero ¿cómo es el cuidado de una mujer? ¿cómo es el cuidado de una mujer? o ladies por ejemplo me llama la atención los senos en una pelea el rostro las partes bajas ¿qué pasa cuando la mujer la boxeadora tiene su periodo mensual pues normal el periodo mensual ¿qué pasa cuando hubo el embarazo? ahí te retiraste un par de años toda esa parte femenina de una mujer normal y corriente ¿cómo se maneja eso en el boxeo? los golpes por ejemplo los golpes no afectan los senos o la protección pero para nosotros tenemos protectores ok ok hay protectores de senos durante la pelea muy poco nos golpeamos en los senos creo que nunca porque nosotros las mujeres buscamos más como la cabeza ¿sabes? ok incluso son muy pocas las mujeres que pelean golpean en la parte media que es importante buen detalle creo que tuvimos más golpes en los senos cuando en los entrenamientos con hombres que ellos sin querer pues de alguna manera hasta el roce y es un poco más fuerte ¿entrenas? o sea ¿tienes sparring hombres? todos me gusta entrenar con hombres no me gusta entrenar con mujeres ok ¿qué otra cosa te puedo decir? cuando viene cuando viene el periodo cuando viene el periodo ¿qué pasa? a mí no me afecta no sé nunca me ha afectado yo siempre bajo la carga sí porque obviamente siento no es un dolor lo que siento pero sí como que no me dan ganas debilidad un poco pero lo hago a 50% pero no dejo de entrenar no es que me voy a tirar de la cama nunca he tenido dolores menstruales que cólicos que no sé qué quizás el primer día sí pero no es de tirarme a la cama y si lo hago es porque pero no es que me tigo si tengo que tomar pastillas no y después del embarazo obvio yo tuve mi bebé y con una cesárea y sin embargo padezco un año y no he sentido malestar o que eso me haya cambiado en algo creo que el único cambio que ha hecho en mí ha sido positivo y es que me siento más fuerte más segura con más contundencia con más con más determinación se aplica en la mujer lo mismo que se aplica en el hombre o sea por lo menos para los boxeadores siempre he escuchado de que no es no es conveniente tener relaciones sexuales antes de una pelea con las mujeres eso ocurre también es lo mismo o es distinto depende como tú adaptas tu cuerpo por lo menos yo en mi caso particular yo me cuido los dos meses en preparación total yo duermo sola no mantengo relaciones quizás puede ser algo psicológico y mental pues sabes porque como lo he escuchado incluso lo he hecho durante no en preparaciones cuando estaba casada pues estaba con mi esposo y me iba a entrenar el siguiente día y yo no me sentía las piernas duras si me entiendes yo sentía no sabes entonces por esa razón durante una preparación durante una preparación para una pelea importante yo me alejaba de la habitación dormía sola y eso pues me cuidaba muchísimo para no venir a decir que por tu culpa pasó esto o por no hacer las cosas bien o sea siempre me cuidé en esa parte mira quiero tocar tres puntos que creo que creo que puedo ir directo al corazón de Ogleidy Suárez y aquí sí voy a hacerlo por el orden cronológico ¿qué pasó por la ojo yo sé que pasó el título Fede Latín pero yo no sé si es tanta importancia Ogleidy tú me corriges ganar el título Fede Latín o ya ser la campeona mundial de las 126 libras vamos al punto de la campeona mundial ¿verdad? ¿qué pasó? ¿qué fue lo primero que pasó por la mente de Ogleidy cuando ya obtuvo la victoria y el campeonato está en sus manos ya es la campeona mundial de la categoría ¿qué pasó? ¿qué fue lo primero que pasó por tu cabeza? mira fue mira ese momento primero no lo creía fue una pelea creo que la más difícil de toda mi carrera fue una pelea con una fantasma una chica una chica que yo busqué solo salía en Botred no tenía Facebook no había una pelea en Instagram no había una pelea por ningún lado de ella ni siquiera su cara la conocía pero te puedo decir que entrené con alma vida y corazón era la oportunidad de mi vida todo lo que quería todo mi sueño era era ese momento y no iba a haber otro para mí era así y cuando subo al ring y empieza la pelea que me dieron los tres primeros rounds de golpe o sea que no pude defenderme de ninguna forma yo dije esto es por mi mamá esto no es por mí tengo que echarle a mitad del tercer round empiezo a sacar como quien dice empiezo a sacar la parte de la ventaja y de ahí para adelante nadie más me paró cuando al momento de la decisión todo el poliseo Roberto Obrán estaba callado nadie decía nada la gente correa en asalto después del cuarto asalto o sea la gente mucha gente decía que Cati Cucho me iba a noquear una pelea muy difícil de verdad demasiado difícil yo creo que para valientes ahí el que no ahí mi pelea es así de sencillo y te lo voy a decir tan falso si no fuese tenido los ovarios que tengo yo fuese abandonada en la pelea porque la caraja así como golpeaba fuerte también tenía los brazos muy largos y no podía golpearla yo no le tenía alcance hasta que en la mitad del tercer round me di cuenta que la caraja era muy frágil abajo y yo entre mi ex espero buscándola 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 que la loco conectar con dos opes que yo siento que ella se queja yo dije este es el punto hasta que aquí y ya ahí empecé a golpear abajo golpear abajo ya yo tenía toda la cara destrozada ya no me importaba cuidarme la cara lo que quería era ganar y de ahí la agarré la llevé la llevé pero en el momento de lograrlo mira eso fue o sea pensar en mi mamá en que mi mamá me estaba viendo por internet en que mis hermanos sabes o sea fue 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 una alegría que no puedo decirte no sé cómo explicártela pero créeme que fue lo máximo lo máximo o sea fue fue todo mi esfuerzo zombi o sea valió la pena todo todo el cambio que tuve que hacer tanto como de niña mujer tanto de de ser inmadura de campesina y pasar a a ser una mujer este fina bonita que gusta que sepa hablar que te convenza cuando esté hablando todo lo que tuvo que estudiar todo lo que valió la pena en ese momento duré casi cuatro días sin ver pero valió la pena yo tocaba mi cinturón con los ojos totalmente hinchado tenía un chichón aquí tenía uno por aquí tenía otro aquí o sea estaba que mis amigos que te puedo decir que no son amigos sino son hermanos Divorio Solí John Freparejo y Junior Navarro que actualmente están en Panamá me bañaban me cocinaban iban a buscarme o sea de verdad que fue dolorosamente satisfactorio a ver a ver mi título imagínate haber pasado cuatro días sin poder ver cosas que no se saben con ganas de venir pero yo cumplí año 28 de octubre tuve que estar sola no veía y quería venirme a Venezuela y tuve que durar hasta hasta el 20 de diciembre tenía los dos ojos así como unos osos o sea como un osito panda no le quería llegar a mi mamá así todos los meses de prensa enloquecido porque querían que yo llegara y yo decía yo no voy a llegar en Venezuela en lentas y toda llena de maquillaje porque obviamente va a ser obvio yo quiero ser yo yo me quiero sentir la persona que soy y broma no sé qué igual me tuve que venir así cuando mi mamá me vio mi mamá me lloraba y me decía pues que no que ella no quería que yo quería más nunca que no era necesario ganarme la vida así que ella no iba a permitir que eso volviera a pasar me quitó el pasaporte no quería que yo me moviera más de aquí o sea obviamente mi mamá entre todos los rebeldes que yo pudo haber sido niña mi mamá a mí no me pegaba y todavía te puedo decir o sea yo peleo hace poco cuando fui a Canadá que regresé y eso que en Canadá ni me tocaron la chamba en verdad cómo me ganó la verdad no lo entiendo todavía pero bueno qué se puede hacer este yo llegué limpio y mi mamá me decía si tú me llegaras a mí aquí en todas las peleas así yo te dejara pelear hasta que tuvieras 50 años pero la única la única pelea que has llegado sin un golpe en la cara ha sido siempre siempre llegó ya aquí ya aquí nos pasamos el tiempo y no vamos a robarnos minutos más yo sé que aquí Gerardo no se va a poner bravo conmigo tengo dos más todavía vi tu pelea donde pierdes el campeonato mundial y tú hablaste en esta oportunidad cuando ganas el campeonato mundial claramente te escuché decir de que si no hubiese sido por esos ovarios no hubieses aguantado todo lo que tuviste que aguantar en esa pelea y ganar finalmente el campeonato en la que pierdes el título fue una pelea donde realmente la contrincante pues uno ve la pelea desde el principio hasta el final fue superior sin embargo aguantaste todos los ramos o sea tuviste hasta el final de esa pelea ahora lo que me llamó la atención es verte llorar después que se anuncia la decisión lo que me hace pensar de que más allá de esa rebeldía de esa rudeza de esa cara que tú dices que cuando el maquillaje no es el correcto te hace ver como una persona muy seria y todo aquello hay un ser humano con unos sentimientos de lujo yo no sé cuántas mujeres lloran cuando pierden una pelea como ocurrió esa noche el llorar después de perder el título o Gladys ¿qué fue lo que pasó en ese momento por tu cabeza? mira era la pelea era mi quinta defensa y después de esa defensa yo me iba a volver super campeona del mundo había muchísimos planes tenía creo que las mejores marcas deportivas patrocinándome Soledad Matisse no era un rival para ganarme hice la preparación de mi vida no me faltó nada ¿sabes? ¿qué me pasó? me ganaron mi pelea psicológicamente yo en Panamá estaba acostumbrada a la alfombra roja todos los medios para mí toda la atención para mí a mí me patrocinaban la fuerza en cuanto a un área yo llamaba mira voy a la conferencia de prensa necesito que me cambien el carro y me dan un deportivo una camioneta si me entiendes yo viví yo digo que también Dios Dios te da pero también Dios te aterriza yo nunca llegué a ser sobrada nunca me llegué a sobrar pero siempre lo tuve todo si me entiendes siempre estuve cómoda en todos incluso la gente me ayudaba tanto era por esa parte humilde y noble mía ¿sabes? que ellos querían como que yo llegara a la conferencia y estuviera deslumbrante yo llegara a cualquier cosa ¿sabes? siempre era todo lo bonito cuando llego a Argentina cuando estamos en Mendoza llegamos a a San José y fuimos a Mendoza o sea nos fueron a buscar en un carro horrible ese fue el primer ¿sabes? o sea ese fue el primer o sea porque yo decía así en Panamá yo vivía en Costa del Este de Costa del Este al Jarrod donde eran las conferencias o donde fueran a hacer las conferencias coño yo en un taxi llegaba pero un taxi en un taxi bien bonito o sea esto fue como que no sé un malihuacuí de ahorita o sea un carro que olía a gasolina le sonaba se quedaba así en tantas partes el hotel el hotel tenía era como cuando entramos al lobby era como que si bailaran Paul Dams pero nocturno ¿sabes? como un hotel nocturno no sé como no sé todo feo cuando veo mi habitación o sea es una habitación súper horrible el colchón todo así como una U no había algo o sea una cosa súper deprimente que yo dije no me quedo me salgo del hotel y llamé al equipo que era el organizador yo le dije no me voy a quedar yo no yo soy la campeona ahí sí me puse sobre el vehículo soy la campeona y yo no me quedo y eso fue amanecí eran las nueve de la noche había sol de repente a la noche a la madrugada oscureció pero ya a las cuatro de la mañana volvió a salir el sol ¿sabes? y yo empecé a tener y como vi todos los cambios porque yo estaba en la orilla de la calle vi todos los cambios y eso como que me chocó mucho el desayuno unos huevos quemados ni siquiera yo que no sabía cocinar en ese momento dejo que se me quemen unos huevos o sea fueron muchas cosas en el momento de subir al ring que ya yo iba con odio o sea yo iba con odio me escupieron me escupían del público mis escenarios en Panamá te puedo decir aquí en Venezuela los mejores escenarios de mi vida o sea los mejores escenarios las luces el ring o sea tú cuando sales de tu camerino que miras el escenario eso es algo que te motiva las luces la gente no sé qué la adrenalina o sea todo eso se conecta con tu cuerpo y ya tú te llenas sabes te vas llenando como que de una energía que con la tuya penetra y es como que boom un poder ¿sabes? mira eso era un estadio un tierrero así como no sé qué te puedo decir no sé cómo explicarlo o sea era como una planada llena de tierra con un poco de pino seco porque estaba haciendo la ola de calor yo no sé qué estación estaba pasando por allá eso era feo el ring así solo la gente sentada en gaberas en gaberas de refresco y solamente o sea tú buscas la pelea y se ve bonito pero eso solamente o sea el enfoque de la cámara pero los alrededores era un tierro yo peleaba por azar y la tierra la tenía en la cara mira yo tenía el escupito yo estaba cantando el himno nacional cuando me lo pusieron y ya yo tenía ganas de llorar porque yo me sentía humillada 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 ahora entiendo el profesor de que yo de claro porque yo yo y yo yo no tiro la toalla y yo no peleé no me salen golpes porque si tú miras otras peleas yo golpeo yo avanzo yo desplazo yo mira yo era una ira que la ira que yo tenía de querer matarla porque la única vez que he peleado con un rabia ha sido con eso y me quedo como aprendizaje no puedo pelear con ira no puedo pelear con rabia porque no acciono no me defiendo y yo me quedaba de la estática por eso me decía ¿qué te pasa? y yo le decía no sé y yo decía en este rancio le voy a dar y salía y nada cuando dan la decisión me sentí perdedora obviamente en todos los azar porque considero que no lancé un golpe pero considero que Soledad Matisse no era una rival si me iba a dar pelea sí pero no me iba a ganar pero yo tampoco hice nada para ganar yo sentía asco aquí estamos ok sí ya tenemos que terminar porque el tiempo se va pero yo todavía tengo muchas preguntas en mi cabeza pero bueno ahora sí voy a poner camino para ir al cierre de esta entrevista que ha sido maravillosa tan buena que todavía sigo teniendo muchas preguntas en mi mente voy con respuestas rápidas para la recta final del programa los tatuajes ¿cuántos tatuajes tienes? mira en la espalda tengo 23 estrellas pero en la medalla espinal chiquitas en el cuello tengo 3 aquí detrás de la oreja en las caderas tengo una chiquitica y el único que se me ve así es el del brazo que tengo 2 tengo un león con una corona el símbolo de los hermanos y un elefante me llama la atención el león siempre uno lo mira como el rey de la selva pero el elefante grandeza liderazgo pureza nobleza eso me gusta ¿te harías otro tatuaje? ¿tienes pensado hacerte otro tatuaje? no más no más mi mamá ya me dice que me la paso una plancha caliente ¿tienes algún tatuaje? ¿tienes algún tatuaje O'Glady relacionado con tu hija? el nombre de ella con el símbolo de vida eso Dios la bendiga está bueno ese detalle ajá el cinturón que vemos allí detrás tuyo corresponde a la pelea con Kathy Wilson en 126 libras peso pluma mira cuando uno gana los campeonatos mundiales de boxeo lo presumo porque te lo estoy viendo allí y bueno uno más o menos conoce la historia cuando se ganan campeonatos mundiales de boxeo más allá de que tienes el cinturón oficial cuando eres campeona cuando dejas de serlo te dan un cinturón para que lo tengas por el resto de tus días ¿verdad? para pelear la pelea para pelear por el cinturón tú pagas la réplica o sea tú tienes que pagar como una una o sea cuando se da la pelea de título mundial tú pagas una sanción para quedarte con el título o sea que no es que te lo regalen eso lo paga tu manager pues o sea no es que te regalen el título te lo digo o te lo digo bonito oh como te sale te lo dan una punta de coñazo y de paso lo tienes que pagar para que te quede la réplica en tu casa y tener el recuerdo pero no te lo regalo ay Dios mío cuesta mira te voy a cerrar con estas con este tú sabes que hace tiempo estando con unos buenos amigos míos árbitros de baloncesto por cierto empecé a crear una especie de oh oh que hoy en día lo escucho en otros programas no es nuestra idea de copiarlo pero a mí me llama la atención y te va a poner allí tú tienes que escoger una de las dos y esta escogencia la hice en base a todo lo que he escuchado de la conversación que hemos tenido hoy y voy a arrancar con una difícil Venezuela o Panamá estas dos si tuvieras que quedarte con solo una Venezuela o Panamá ¿con quién te quedas? no, yo sé que es como Venezuela Venezuela totalmente ajá ¿boxeo o modelaje? boxeo fíjate Roberto Durán o Rubén Blades los dos con uno baila y con otro me entretengo boxeando bueno, pero esto está interesante ¿con quién bailaría salsa y con quién? bueno, con Rubén Blades me imagino es una pregunta tonta mía te iba a decir ¿con quién bailaba la salsa y con quién la bachata? pero se supone que Rubén bailando salsa debería bailar al guito aunque el cantante es que no baila nada puede ser a lo mejor sí hay que probarlo sí, tú sabes que mira Héctor Labón no bailaba creo que Jerry Rivera me dice creo que Santa Rosa incluso también no se da mucho con el baile ojo, son así los que recuerda a Bolo de Pajaro él también estuvo en un realista en Panamá creo que el realista se llama la voz de la salsa algo así y él era el presentador y no siempre lo bromeaban y lo invitaban y el no y Roberto Santa Rosa no baila incluso él vive en Panamá bueno, para que tú veas cantantes exitosos que no bailan mira, salsa o bachata salsa déjame con la salsa mira, rebelde o sentimental ambas al momento de defender mis cosas soy sumamente territorial y sentimental porque cuando te entrego tanto y soy tan 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 a todas con alguien que me engane o que o que me fallen eso me incluso puedo durar yo creo que eso me destroza más que ir a pelear y perder porque yo creo en las personas sabes yo yo creo en honestidad de las personas y cuando me cuando me fallan me desmoralizo me ha gustado tanto la respuesta que que los dos que me ha gustado tanto no te trato por tratar tu hipocresía o sea eres directo lo hago de corazón ok ahora fíjate tengo dos ya para cerrar uno los próximos planes cuáles son los próximos planes en este momento de Lady Suárez sus próximos planes tus próximos planes mira ahorita en Venezuela o sea ahorita estamos entrenando hay un viaje cerca estamos esperando que las cosas mejoren en el país de no mejorar en un mes mes y medio posiblemente pueda estar partiendo a Medellín donde voy a hacer un campamento para lo que podría ser una pelea final de este año a principios del otro este no quisiera irme nuevamente de mi país pero lastimosamente llegué a una situación muy mala y desde hace cinco años para acá los dos últimos años han sido totalmente fatales entonces no lo voy a hacer esta vez ni por mi mamá ni por mis hermanos sino por el futuro de mí entonces la gente dice no que esto se va a acabar pero lastimosamente no puedo esperar no puedo esperar no puedo esperar ver en qué momento pueda acabar o qué va a pasar necesito este ver por el futuro de mi hija y la única forma de hacerlo es como quien dice brincando saliendo del país y tú sabes que esas palabras tuyas me llevan para un perfecto cierre de conversación porque el último punto que quería tocar en la conversación es precisamente el ser madre y te entiendo mucho en eso que estás diciendo porque aquí tienes un fiel un súper ejemplo porque una de mis razones mi razón principal de emigrar es precisamente poder darle un futuro y un presente mejor a mi hijo cuando uno tiene hijo como que ya dejas de pensar en ti y tu primer pensamiento siempre va a ser tu hijo y más en el caso de las madres que es una cosa radicalmente distinta y voy a y quiero cerrar esta conversación hablando de eso como fue voy en puntos puntos ahí directos cuando como se enteró Glady Suárez que está embarazada mira después de la segunda pelea de títulos mundial me corono campeona mundial el 10 de mayo este cometo el error de quitarme en ese momento me encontraba sumamente enamorada y loca por decirlo así he decidido en febrero iniciando el iniciando la preparación para pelear en mayo me quitarme el dispositivo como iba a durar febrero marzo abril entrenando marzo abril y los 10 días de mayo entrenando yo dije no corro peligro de salir embarazada este y me lo quité empecé a entrenar obviamente yo me cuido full dormí sola no sé qué todo eso pero una vez termino de la pelea viajo siempre que que peleaba siempre viajaba con mi pareja pues nos íbamos 15 días 20 días eso fue el reencuentro y bueno habíamos planificado después de este después de ese segundo título el doctor Mendoza Gilberto Mendoza los dos o sea un futuro extraordinario para mí y la cosa fue que me escondí después que me enteró o sea mira eso fue una cosa rápida si me entiendes yo peleé el 10 y marzo abril mayo mayo yo peleé el 10 de mayo abril junio cierto en junio ya estaba embarazada tenía cuatro semanas embarazo y yo creo que eso le dolió muchísimo más al doctor Mendoza que espero que en cualquier sitio donde se encuentre en el cielo nos halló cómo pedirle perdón o sea que me perdone que me disculpe obviamente Gilberto me lo decía la cagaste o sea eso es de lo peor aparte de que pues era una persona que me llevaba 15 años muchas cosas pues sabes donde ellos no estaban de acuerdo pero uno siempre terca enamorada uno no no los escucha y lastimosamente todo lo que me dijeron que me iba a pasar así fue pataditas en el en el vientre el escuchar los latidos del corazón verla salir de tu vientre cómo resumirías eso en no te voy a decir una palabra porque eso es muy complicado pero cómo resumirías eso por no decir otra cosa más que van para una mujer en todo lo que es un proceso de embarazo ver el amor nacer créeme que en ese momento yo si yo en ese momento antes de ese de ese momento yo te digo que yo estaba enamorada que yo amaba que yo sabía que era amar que era querer no yo creo que cualquiera persona y si estoy equivocada que dejen sus comentarios pues pero yo digo que el verdadero amor es el que tú ves nacer sabes ese que tú que lloró y una vez te entra como un sentimiento tan que tú no sabes cómo explicarlo y lo sientes en tu pecho y esa mirada tan indefensa como protégeme sabes como que estoy en tus manos o sea créeme que eso nunca me han mirado en mi vida con esos ojos de amor y de ternura si me entiendes y nunca me han tocado mi cara y mi cuerpo con unas manos tan suaves y tan fregles como las de mi hija créeme que desde ese momento 9 de febrero del 2015 para mí o Gleidy Suárez nació el verdadero amor antes ya no te puedo no sabría decirte qué era pero en ese momento nació el verdadero amor para mí y hasta ahora te puedo decir que quizás no sea la mamá perfecta pero en 5 años no hay nada en este mundo que no ame más que a mí y este es un cierre maravilloso de esta conversación porque después de tu respuesta yo por más que tuviese más preguntas en mi cabeza que aquí pudiésemos pasar un buen rato conversando y conversando me gusta que este sea el cierre perfecto porque esa es la parte más hermosa de una mujer ciertamente quizás no llegó en el momento más indicado Gleidy pero te diste la oportunidad de ser madre porque muchas veces pasa para las profesionales mujeres que se le pasan los años se le pasan los años y como no es lógico quedar embarazada en su momento pues pasan los años y cuando vienes a ver pues se te fue se te fue el tiempo y pierdes esa esa hermosa posibilidad de ser lo más grande que una mujer puede tener que ser mamá así que muchas bendiciones para ti y para tu hija esta parte me encanta del programa y me encanta que haya sido la primera persona invitada a Pascual Artiles TV esto fue una cosa muy loca porque tú sabes que yo estaba con el proyecto que sí que no que si lo arrancamos que si no lo arrancamos venía a hablar con Gerardo millones de veces que es nuestro productor y sí que sí que no que hacemos que no hacemos hasta que sin querer a Lady Suárez se le ocurrió escribir ¿por qué no hacemos un Instagram Live? y bueno fíjate todo lo que ha pasado ya para acá y me encanta muchísimo que seas la primera invitada he conocido a una Lady Suárez más allá de lo que uno puede mirar en el ring aquí podemos pasar horas hablando de todas esas imágenes y fotos de Lady Suárez ¿de qué más con muchos ojos hoy? ¿cómo? le pasó Luis por un live él tenía 40 minutos de live conmigo que era lo programado nos extendimos como dos horas y me decía por Dios no quiero dejar de hablar yo no tengo problema le decía yo vamos a seguir le pasó le pasó le pasó también yo creo que también es o sea es el no fingir si me entiendes por lo menos yo trato de ser muy muy clara en cada pregunta y decir las cosas como sucedieron no ponértelas bonitas ni pasártelas para que tú digas wow ¿sabes? porque si la gente realmente no sabe lo que padeciste o lo que viviste antes de lograr lo que tienes ahora la gente va a pensar que es fácil y yo siempre lo he dicho o sea nadie en esta vida se pregunta ¿qué siente? un boxeador o yo cada vez que yo recibo un golpe en la cabeza la persona no se pregunta incluso tú no me preguntaste o Gley en ese momento que te golpean sientes dolor te dan ganas de llorar te pica te arde ¿sí me entiendes? mira hay cosas que nosotros los boxeadores pasamos hambre noche sin dormir dos días sin comer solamente un cafecito y no las no el jarrón que a mí me gusta sino un poquitito y sin azúcar y sin comer todos los días ¿sabes lo malo? ok tu cuerpo te pide cafeína pero cuando tú no le das desayuno almuerzo y cena y solamente es un dedito de café caliente para que el cuerpo se mantenga o sea es lo peor que te puede pasar en la vida tú sabes que yo ojo ni remotamente pero tú sabes que la primera vez ya que tocas este punto y aquí ya nos quedamos un ratito más yo recuerdo que la primera vez que y un intento tú sabes que ahora está de moda cuando tú haces ejercicio y esas cosas pues de ir más allá de las máquinas y lo que normalmente se hace un gimnasio y la primera vez que me tocó hacer y que boxeo que me pusieron los guantes y todo aquello este wow dije esto si es complicado porque primero ojo viéndolo yo desde mi punto de vista concentración más allá de que tienes que tener las condiciones físicas concentración la guardia si vas a pegar aquí entonces no es que vas a bajar el brazo acá porque te pueden dar el golpe o sea son muchas cosas donde tú dices wow o sea esto es un ejercicio muy completo porque creo que te pone la mente a millón pero viene el otro detalle ¿qué leyes? las piernas si no estás en condiciones te vas a cansar rápido los tres minutos parece que son una eternidad y yo en ese momento pensé ojo yo nunca he sido ni narrador ni comentario bueno hice unos intentos muy cortos de narrar peleas de boxeo pero digo wow hay que tenerlas para sentarse tan tranquilamente y criticar o no criticar a un boxeador cuando el boxeo tiene tantas cosas dentro que son bien difíciles de manejar porque encima de todo eso que acabo de decir tienes a un contrincante enfrente que está dando golpes también entonces que es un toro o sea si me entiendes que es un toro porque mira lastimosamente ahorita ahorita y eso me da a mí una tristeza como tú no tienes una idea ahorita hay muchos boxeadores pasando por tierra para Colombia a pelear y todos pierden pero ¿por qué pierden? porque van a enfrentar a toros ¿sabes? chamos que están capacitados para pelear que tienen buena alimentación que tienen vitamina que tienen su desayuno su almuerzo y cena que tienen su psicólogo que tienen todas las herramientas para ganar entonces el venezolano que está saliendo por necesidad porque no hay otra palabra concha le sale sin fuerza solamente con las ganas de ir montarse en el ring y venir a buscar la plata para traerse los tres o cuatro hijos que tiene aquí este es el venezolano que quizás tiene tres noches sin dormir que se tire el maratón de dos o tres días vía carretera para poder ir a hacer o sea lastimosamente suena muy horrible pero a mí me duele y lo voy a decir a dar lástima en un país donde tiene tanto potenciar aquí en Venezuela donde para mí los mejores boxeadores técnicamente y que nacieron para golpear han sido los venezolanos porque nosotros tenemos muchísimos campeones y donde ahorita la juventud se está perdiendo porque lastimosamente si entrenan no comen y si no trabajan tampoco comen entonces no pueden hacer las cosas a la vez como antes y conchale mira yo te digo algo yo con toda mi experiencia yo no me subo al ring si yo no entreno si yo no tengo una preparación mínima de dos meses no subo al ring aquí viene la otra pregunta ni por necesidad aquí viene la otra pregunta ¿el boxeo da para vivir del boxeo? cuando ya eres profesional y eres reconocida pero cuando estás empezando y estás quizás con un manager que es un habilidoso que es un vividor que también estoy en contra de eso ahorita hay muchos que se visten con una corbata y una camisa y dicen que son managers llevan a los boxeadores a pelear a los boxeadores le ofrecen 5 mil 4 mil dólares ellos vienen y le dicen no te van a pagar 600 dólares y como la cosa aquí está tan difícil viene el boxeador y se va se lanza la aventura ellos se meten 4 mil 500 dólares en el bolsillo le pagan 500 al boxeador menos el 33% y al chamito casi lo matan no sé si me entiendes eso me recuerda eso me recuerda eso me recuerda Rocky 1 en Rocky 1 comienza Rocky Balboa una pelea ahí con no sé y te acuerdas que después que él gana la pelea van al camerino y precisamente el promotor está quitándole todos los impuestos y todo el montón de cosas y al final no le quedaba mucho para después haber hecho una pelea y esta otra ya que me fuiste por ahí pero ahora sí cierro con esta pregunta la parte física en tu parte física hay alguna parte de tu cuerpo que hayas sufrido o sea que tú sientas dolores producto de tus años de boxeo o tienes tu físico completamente bien mira físicamente estoy bien ahorita lo único que me está dando problema es que empecé a entrenar y por flojera por decirlo así entre tantos años de disciplina y ya uno después de tantos años uno quiere hacer las cosas como que inicia al apuro allá para allá empecé a correr sin calentar y debido a eso se salió líquido de la rodilla y ahorita me estoy rehabilitando ha sido la única lesión que he tenido en casi 13 años de carrera y abajo en los talones que también tengo líquido pero ya todo eso me lo están tratando con plasma con ozono y me estoy empezando a sentir mejor pero de resto en 13 años te puedo decir las lesiones han sido momentáneas que han sido hinchados morados pero así profundas no gracias a Dios no cierro con esta pregunta y esto me recuerda a Mohammed Ali porque no sé quizás que se me viene a la mente en este momento mítico boxeador y esos momentos donde él decía que creo no cuando tuvo las peleas con Joe Frazier él decía que era lo más cerca que había estado de la muerte incluso hay un libro donde él explica todos los dolores que no se podía ni mover de la cama por los dolores y todo aquello ¿te ha pasado eso alguna vez más allá del cuento que nos diste hace poco cuando ganaste el campeonato mundial ¿te ha pasado alguna vez después de una pelea que no te puedes parar te duele todo el cuerpo alguna parte lesionada qué sé yo? en todas en todas en todas las peleas yo el siguiente día no no me muevo en todas porque lo que pasa es que en el momento de la pelea todos los músculos de tu cuerpo están en movimiento desde la punta del pie hasta todos los músculos del cerebro y o sea es como decirte cuando corres ok también quizás un corredor este mueve las piernas es lo que más como te digo le exige pero el boxeador es a todo el cuerpo porque para para lanzar un golpe tienes el movimiento desde la punta del dedo toda la pierna toda la espalda todo o sea tienes un movimiento completo y cuando terminas la pelea o sea es es horrible hasta hasta para masticarte duele wow no está fácil la cosa de ser boxeador mi respeto y admiración para ti y para todos los que lo son y bueno ahora sí te tengo que despedir porque aquí ya yo me robé más tiempo del pensado ok ladies gracias vale de verdad que súper feliz de esta conversación me voy súper contento de esas conversaciones que le dejen muchísimo a uno y bueno nada desearte siempre el mayor de los éxitos aquí tienes otro admirador que va a seguir estando pendiente de ti muchas bendiciones para ti y para tu hija y una vez más gracias por haber iniciado sin querer este camino para que Pascual Artiles te ve hoy en día sea una realidad gracias gracias a ti Pascual de verdad por esta gran oportunidad espero que sea un éxito tu programa y bueno que no sea la primera vez que hablemos que siempre estemos en contact y que podamos compartir este más adelante quizás cuando esté en Medellín o cuando se me dé la pelea si Dios quiere en Suiza podamos tener comunicación desde allá este agradecida de verdad muchísimas gracias este y que bueno que Dios te bendiga mi vida en todas las metas que tienes y bueno estamos en contacto amén gracias por esa bendición amén gracias por esas bendiciones yo también te devuelvo el doble el triple el infinito de todo eso que nos deseas bueno y a las personas que nos miran es importante hay que hacer siempre este tipo de cosas es importante seguir el canal de YouTube Pascual Artiles te ve activar las notificaciones que es importante porque la notificación siempre te avisa cuando estrenamos el programa y así estás totalmente al día niña antes que nos vayamos a ir oye yo quedé abusado llamándote niña ya pero antes que nos vayamos a ir tus redes sociales por donde la gente te puede seguir si bueno te pueden seguir a través de la cuenta de Instagram soy la niña suara y en todas mis redes sociales son por ese por ese like soy la niña suara gracias y agradecido por mi otra cuenta así que es una cuenta nueva bueno pero ahí veo que estás otra vez tú sabes nuevamente usted está acostumbrada siempre a iniciar caminos a que le vaya muy bien muchísimas gracias la mayor de las bendiciones y gracias por haber estado con nosotros por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros en esta primera emisión de Pascual Artiles TV ya ustedes saben como son todas las indicaciones estén muy pendientes a nuestros próximos programas gracias a todos por su apoyo muchas bendiciones mucha salud y nos vemos en una próxima oportunidad Pascual Artiles TV llega a todos ustedes por una cortesía de juega en línea disfruta la pasión de ganar time shipping confianza rapidez y seguridad Gaby Sport es tu estilo Servity Consulting Group de seguro hablamos Púlice Pool Services 19 años siendo tu primera opción en el mantenimiento de su piscina para el momento m m méd衡 con m 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 ¡Gracias!